Me acompaña en el programa el coordinador de los diputados federales periodistas por el Estado de Puebla, Carlos Sánchez Romero. Diputado, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas noches. Bien, es un gusto acompañarte y te agradezco mucho esta entrevista. No, hombre, al contrario, esta es tu casa. Carlos, dinos, por favor, ¿cuál es el resultado de la tarea legislativa? Ya terminó el periodo ordinario. El próximo 1 de septiembre entrará el relevo de todos ustedes. ¿Cuál es el corte de caja? Yo creo que los resultados están a la vista. Hicimos un gran trabajo, una gran tarea legislativa, los 14 diputados federales del PRI en el Estado de Puebla. Somos la cuarta bancada más importante del país. Siempre estuvimos de acuerdo en apoyar a nuestro coordinador María Félix Beltrones y, por supuesto, siempre apoyamos a favor de nuestro partido y votamos a favor del partido. Las propuestas y lo que se legisló en ese momento que venía de parte del Ejecutivo Federal. Bueno, salió la reforma en telecomunicaciones, la energética, la reforma fiscal, un montón de cosas. Todas las reformas estructurales que requería el país y una gran cantidad de reformas. Hicimos el trabajo y, por supuesto, creo que los resultados saltan ya a la vista. Sabemos que es un ejercicio que no será en uno o dos meses el resultado. Sin embargo, creo que paulatinamente se están viendo los resultados. Hoy vemos grandes resultados, grandes cambios en nuestro país y yo estoy seguro que le van a beneficiar constantemente a todos los mexicanos. Oye, Carlos, y aparte de promulgar y modificar leyes, también hacen tarea de gestión. ¿Cómo le fue a los distritos de Puebla con la tarea que ustedes hicieron? Yo creo que muy bien. La verdad es que estuvimos muy pendientes, por supuesto, siempre en coordinación con el Gobierno de la República y en el caso de los presupuestos de los tres años para Puebla, a pesar de que somos partidos distintos en ese sentido aquí en Puebla, siempre los 14 diputados del PRI operamos para que a Puebla le fuera mejor en ese sentido, de los recursos cada año que se tenían que etiquetar en el presupuesto de los recursos de la Federación y el primer año fueron alrededor de 64 mil millones de pesos, el segundo alrededor de 67 mil y el último año casi 70 mil. Entonces, el trabajo está hecho y yo siempre lo he comentado aquí contigo y en donde me entrevisten, el 80% de los recursos que contamos en el Estado de Puebla vienen y provienen del Gobierno de la República. Así es que el trabajo que hicimos en coordinación, te repito, con el Gobierno de la República y con el Gobierno del Estado de Puebla fue fructífero y hoy los poblanos vemos los resultados en grandes obras que se están ejecutando aquí en nuestra entidad y, por supuesto, los compromisos del presidente de la República que hizo en su campaña, de Enrique Peña Nieto, están casi por concluirse. Así es que los resultados de nuestro partido y como legisladores saltan a la vista. Fíjate que una de las cosas en el terreno doméstico que se han discutido en las últimas semanas y ha surgido la discusión de manera coincidente o por lo menos aparentemente es coincidente con el tema de la coyuntura política que se vive, la elección. Las cuentas públicas de los presidentes municipales y tú lo fuiste de San Martín. Bien, yo puedo dormir tranquilo, puedo darle la cara a los texmeluquenses todos los días, es lo que hago y, por supuesto, mis cuentas están cerradas al 100% ante el ORFIS, que es la instancia a la cual tenemos que recurrir los alcaldes en el caso del Estado de Puebla y solamente estamos esperando a que sean votadas en el Pleno que seguramente no fueron votadas en este periodo por falta de tiempo y que traen seguramente algunos atrasos en algunos municipios o en algunos años anteriores, pero las cuentas están al 100% y nosotros estamos dándole la cara a los ciudadanos y la cara en alto, como siempre, lo hemos venido manifestando. Y te lo pregunto, Carlos, porque hay distintas expresiones, voces de presidentes municipales en funciones y quienes ya dejaron la función pública, a quienes han sido llamados por gente vinculada con el gobierno del Estado un poco intimidándolos para que saquen las manos del proceso, para que no participen o para que lo hagan en favor de los candidatos de otro partido que no es el tuyo. Bueno, yo creo que en ese sentido cada uno de los presidentes municipales de cualquier municipio llegan por un partido político y en ese sentido creo que tienen una gran responsabilidad con el mismo así es que en sus tiempos estoy seguro que tengan libres, porque todos los alcaldes tenemos tiempos libres tendremos que trabajar por el instituto político al cual pertenecemos en el caso mío, pues, trabajar por mi partido y en el caso de los demás partidos seguramente trabajarán para sus institutos políticos a los cuales pertenecen, ¿no? Creo que es un tema de lealtad, un tema de compañerismo Y también de libertad política de ejercer los derechos ciudadanos, ¿no? Por supuesto, así es. Creo que todos tenemos el derecho a participar en la vida política de nuestros municipios y en este caso, bueno, pues los que pertenecemos al PRI, por supuesto, tendremos que darle respaldo al presidente de la República porque hay que recordar que el presidente lo que requiere en este momento es la mayoría en el Congreso de la Unión pues para poder seguir teniendo esas reformas que nosotros hicimos en la 62 legislatura y manteniéndolas en tiempo y forma para que no puedan ser de alguna forma revocadas o empezar de cero, ¿no? Ya hicimos un gran trabajo en esta legislatura histórica, por cierto y creo que la próxima legislatura lo que tiene que hacer, pues, es solamente darle mantenimiento a esto Entonces necesitamos tener en este próximo Congreso, pues, la mayoría en el Pleno para poder proteger las reformas que hicimos, proteger, por supuesto, a los mexicanos con los beneficios que traen las reformas y, por supuesto, proteger al presidente de la República, Enrique Peña Nieto ¿Tú vas a hacer trabajo político ahora que estás en receso? Bueno, que terminó el periodo ordinario Así es, todos los días estamos trabajando en el Distrito V, en San Martín Texmelucan apoyando a nuestra candidata, haciendo compromisos con la ciudadanía y comentarte que, por fortuna, tengo las puertas abiertas en mi distrito porque hicimos un gran trabajo de gestión bajamos arriba de 300 millones de pesos, ya en lo particular para mis municipios creo que es histórico también para este distrito y, por supuesto, que hago lo que tengo que hacer como trabajo partidista y también puedo llegar con la frente en alto porque hicimos el trabajo que se merecen los mexicanos en este caso con las reformas, los poblanos, haciendo la labor de gestión para el gobierno estatal y, en lo particular, pues para mi distrito, haciendo la gran labor de gestión y llevando los compromisos que en su momento hicimos con diferentes presidentes municipales y con mi municipio también, que es de un partido distinto al mío y, sin embargo, bajamos una gran cantidad de recursos porque lo que queremos es beneficiar a los texmeluquenses en el caso de San Martín y olvidarnos de los colores partidistas en el momento que estuvimos en la Diputación Federal y que pudimos acceder a los recursos de la Federación para poder apoyar y apuntalar a nuestros municipios ¿Y para el futuro qué hay? Porque la elección termina el 7 de junio después y además entregan ustedes la legislatura Pues yo haré lo que nos mande nuestro presidente de la República lo que nos mande nuestro partido siempre estamos, por supuesto, tratando de ayudar al Partido Revolucionario Institucional y, por supuesto, tratando y siempre ayudar al presidente Enrique Peña Nieto Carlos Sánchez Romero, coordinador de los Diputados Federales del PRI de Puebla muchas gracias por aceptar la invitación Es un gusto y de verdad que te agradezco mucho esta gran entrevista Y que haya mucha suerte Muchas gracias Gracias